Así es, Carlos, muy buenas noches. Y es que continúan las buenas noticias desde el Campus Sagrado Corazón de la Universidad Católica de Honduras, porque este día se ha inaugurado la Sala Odonto Psicológica, y es por ello que nos acompaña parte de las autoridades de la Universidad Católica. Comenzamos conversando con la Magíster Berta Gradis, tecana de la Facultad de Psicología, que nos hablará acerca de la importancia de esta sala que se ha inaugurado este día. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, realmente muy feliz de concretar un sueño que se está haciendo realidad para trabajar tanto los pacientitos niños como los adultos sobre el dolor que causa muchas veces la atención odontológica. Bien, esto es para sacarles ese miedo a los niños, que muchas veces crecemos, porque yo no me lo he quitado, doctora. Sí, claro que sí. Muchas veces el trato o el ruido o el dolor mismo que causa la anestesia, pues va creando ciertos traumas, y nosotros vamos creciendo con eso. Y la clínica está acondicionada para poder trabajar ese tipo de traumas que se pueden originar desde la infancia, pero también ya de adultos. Muchas gracias. Pero también nos acompaña el decano de la Facultad de Cirugía Dental, Ramsés Montes, que nos hablará acerca de la importancia como parte de la cirugía dental que esto vendrá a aportar para los pacientes. Sí, muy buenas noches. Ciertamente, casi todos tenemos un miedo natural a los desconocidos, y no digamos ante los procedimientos médicos, y en este caso los procedimientos odontológicos, que por tradición normalmente se ha transmitido ese miedo de padres a hijos acerca de lo que es la visita al odontólogo asociándolo con el dolor. Y el dolor y el miedo son contraproducentes para el tratamiento, ya que no nos dejan realizar los procedimientos de una manera más rápida o con la confianza que requiere un paciente. Y esta alianza que tenemos con la Facultad de Psicología y esta clínica va a ayudarnos enormemente, sobre todo para eliminar y reducir esos miedos y que la atención odontológica sea mucho más rápida y que en esto cambie también el tipo de paciente, de ser un paciente renuente, un paciente que no quiere ser atendido, a tener buenos pacientes odontológicos. Y eso implica que posteriormente solo serán limpiezas y no tratamientos traumáticos los que van a recibir. Y como decía nuestra compañera, en los niños fomentar ser buenos pacientes. Muchísimas gracias al doctor Montes, pero también aquí están todas las autoridades, nos vamos a correr hacia acá porque nos acompaña el vicerrector de la Universidad Católica de Honduras, el doctor Misael Arguijo. Importante que siga creciendo la Universidad Católica con estas importantes inauguraciones. Sí, claro, muy contentos por la iniciativa de Berta y del doctor Rancés, pues realmente por esta clínica, realmente que va a venir a ayudar mucho a los pacientes, tanto a los niños como a los adultos. Como tú lo expresabas, tú todavía no te has quitado esos miedos, no creas que eso es lo tuyo. También cuando voy a un odontólogo lo pienso porque lo que siempre recuerdo es la inyección que tienen que ponerte por la anestesia. Y tal vez cuando fuimos niños no conocimos este tipo de recinto. Y hoy pues la Universidad Católica, pues ya tiene uno más en su hospital odontológico y eso nos alegra enormemente por esta buena iniciativa que ha comenzado el día de hoy. Muchísimas gracias doctor Arguijo, pero también continuamos conversando con arquitecta llena de buenas noticias aquí al Campus Sagrado Corazón. Así es, pues ahora el hospital odontológico va creciendo. Ahora tenemos este nuevo servicio que lo van a atender los estudiantes de psicología y también los maestros de psicología. Actualmente el hospital está atendiendo de 70 a 100 pacientes diarios y viene a ser una parte importante para mejorar ese miedo que se tiene al odontólogo. Por eso invitamos también a la población que nos está escuchando a visitar el hospital porque es muy importante que puedan recibir también este nuevo servicio que tenemos. Muchísimas gracias Carlos, bien. Y si usted se pone a analizar, esta es una nueva sala odontopsicológica. Véalo bien, esto vendrá a beneficiar tanto a los pacientes como a los estudiantes y también a los médicos. Con esta buena noticia regreso yo hasta los estudios principales de Notifides. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.